Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Oppo Reno6 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Configuración adicional y aquí pulsamos Teclado y método de entrada y luego aquí aparece la información de nuestro teclado actual, en este caso es Gboard, entonces aquí pulsamos Gboard y pulsamos idiomas, luego pulsamos Añadir teclado y de aquí podemos elegir cualquier teclado, vamos a activar el teclado por ejemplo árabe, ahora elegimos la región, aquí podemos configurar el teclado, luego pulsamos Listo y el teclado ya está añadido, vamos a ver cómo usarlo, ahora usamos el teclado español como ves y para cambiarlo hay que simplemente pulsar o mantener pulsado este botón y ya está, volvamos aquí y para eliminar uno de los teclados del dispositivo pulsamos el bolígrafo aquí, marcamos un teclado, pulsamos aquí de nuevo y el teclado ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.